Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos que venimos a cantar Y es que cuando estamos caminando en este proceso de conocer a Dios De aprender de Él, de enamorarnos más de Él, de su presencia Conocer verdaderamente a su Espíritu Santo Pues va a haber desánimos, va a haber días buenos Y no quiero mentirles, hay días malos o no tan buenos O tristes o desanimantes Pero hay días muy buenos, hay días de éxito El domingo fue uno de esos días de éxito Yo le daba gracias a Dios y le decía a Alex Hoy por la mañana le decía de verdad gracias por tu amistad Y por venir, y lo he estado escuchando todos estos días Mientras yo le digo descansa también, tienes que aprender Te voy a enseñar a descansar, le decía yo Porque está de vacaciones y todavía está en el celular Y está, hable y hable con sus managers Y que no el evento en Miami, no, y que el evento en no sé dónde Y en Orlando, y no, no, el Movistar en Bogotá, Colombia Y que no sé qué tanto Y tú también vas a tener que aprender a descansar Y delegar también Y cuando estira de vacaciones, día de vacaciones Y yo los lunes trato de desconectarme de todo Le digo, hay gente que a veces está divorciando Le digo, divorciense el martes Porque el lunes no puedo llegar Y si alguien se está muriendo Le digo, muéranse el martes Porque el lunes no voy a llegar al funeral ¿Por qué? Porque el lunes es mi único día de descanso Que en realidad uso para desconectarme De las actividades de la iglesia Y poder realmente florecer nuevamente el descanso Para que mis neuronas, para que mi cerebro esté cuerdo No sé si ustedes entienden esa palabra muy mexicana Pero estar cuerdo es estar en todos los cilindros Que Dios te ha dado Bien afinado para escuchar su voz No escuchar la voz del diablo Escuchar la voz de Dios Poder traer la palabra Y le decía, pero gracias Le digo porque aún lo sé Pero ahora de escucharlo Sé que tan ocupado estás Pero que puedas tomar el tiempo Para estar dos semanas con nosotros Una en nuestro retiro de matrimonios Y luego después venirte para acá Y otro fin de semana con la iglesia Y compartir, no en un servicio Pero en ambos y es algo que ya no está haciendo Él con las iglesias Y diré, gracias Dios Porque yo sé que si es la amistad Y lo que Dios nos ha dado el favor Y gracia con Él Y con muchos otros hombres Pero es Dios también Que tiene una agenda especial Con C3 Las Vegas Y que Dios tiene un plan impresionante Para esta ciudad Y que los planes nuestros a veces Son tan limitados Pero Dios tiene planes sin limitación Para esta ciudad Y cuando digo para esta ciudad Me refiero a tu familia Porque Dios tiene planes para tu casa Y limitados Que este año te habrán de sorprender Con el poder inexplicable Que no lo vas a poder describir Porque vas a tener que decir Tuvo que haber sido Dios Y cuando escuchaba la palabra de fe Que Él no sembraba el domingo por la noche Y que decía sobre el verso Que dice Esperen Dejen que les muestre Yo soy Dios Déjenme que yo empiece a ser Yo creo que cuando nosotros Le damos las riendas De nuestras decisiones Y aún de nuestros planes Sueños y anhelos Yo creo que Él los toma Y dice Ah bueno Ahora espérenme Vean lo que yo voy a hacer Por ustedes Y yo estoy expectante Y les voy a ser muy sincero De la manera más humilde Quiero decir esto No necesito ningún milagro Pero necesito tu milagro ya Y yo necesito ver tu milagro ya Por ello es que tengo esta palabra Que Dios me dio Porque tú tienes una palabra Una promesa Y así he titulado este mensaje Tú tienes O tienes una promesa Y yo no sé cuántas veces Te lo voy a tener que recordar Pero el Espíritu Santo Me inspiraba y me decía Recuérdale a mi iglesia Que yo les di una promesa Y va a haber días malos Y va a haber días difíciles Pero tú tienes una promesa Y la Biblia dice Que aunque ande en valles De sombra de muerte No debo de temer mal alguno Porque su vara Y su callado Me van a infundir aliento Él va a aderezar mesa En presencia de mis angustiadores Porque ha ungido mi cabeza Con aceite Yo necesito que todos los días Alguien me repita eso Y me recuerde eso Y me recuerde que hay una promesa De parte de Dios Sobre mi vida Y por eso vengo hoy Solamente como un mensajero Nada profesional Nada experto En ninguna de estas áreas Pero decirte Dios me dijo Que te recuerde Que tú tienes una promesa Y la ha de cumplir Dije Dios me dijo La va a cumplir No te desanimes Por nada Ni por nadie Dios habrá de cumplir Su promesa Sobre tu vida Y para entender Un poco más esto Estaba leyendo mi Biblia Y mientras Preparaba este mensaje Que escuchaba De parte de Dios Me fui al libro De Génesis Al principio Porque si Hay una promesa Entonces yo quiero saber Cómo empezar Desde el principio Y en Génesis Capítulo 1 Versículo 1 al 3 Se relatan Algunos hechos Unos acontecimientos Que funcionan Y dice En el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y aquí ve el verso Que me inspiró Para esta tarde Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Pareciera que es tan sencillo Y no me malentiendan Para Dios No hay nada imposible Y no hay nada difícil Pero pareciera Que fue tan fácil El hecho de que dijo Hey Sea la luz Y la luz fue hecha Pero lo que creo Que ignoramos Es que hay cosas Que Dios ha decretado Que toman pasos Toman escalones Toman temporadas Y periodos Tiempo Lugar Para que lleguen A hacerse una realidad Y muchas veces Hemos caído En la controversia O en la falta De fe De decir No a lo mejor Dios se olvidó A lo mejor No fue Dios A lo mejor Fue un predicador Nada más Que me dijo eso Alguien que quería Ser profeta El que me dio Esa palabra A lo mejor no fue Dios Y empieza la duda Y empieza Esa interrogante ¿Será que esto era de Dios? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios Si me dijo eso? ¿Será que Dios Si desea que yo sea prosperado? ¿Será que Dios Si me prometió Que voy a dar a luz Un hijo Aún en mi esterilidad? ¿Será que Dios Si me va a promover A ese nivel En donde yo voy a ser Un empresario? ¿Será que Dios Si me va a dar Mi residencia? ¿Será que Dios Si me va a permitir Casarme con un buen hombre Con una buena mujer? ¿Será que Dios Va a hacer cosas grandes En mí y a través de mí? Y empieza esa duda Constantemente Porque cuando Vemos una palabra De parte de Dios Como la viene En el versículo 3 Que dice Y dijo sea la luz Y la luz fue hecha Pareciera que fue Todo instantáneo Y que en ese momento En segundos En cuestión de un abrir Y cerrar de ojos Se hizo la luz Pero hay cosas Que toman tiempo Y que aunque son Decretos de parte de Dios Y promesas de parte de Dios Toman un tiempo Y es como cuando Estás cocinando Algo que vas a comer Y no estoy hablando De un cereal Donde nada más Agarras la caja Le pones la leche Y ya No, no, no Estoy hablando Con algo que Que vale la pena comer Estoy hablando De algo que necesita Una receta De tu abuelita O que te estuviste Viendo a no sé quién Marta Stewart O a no sé quién Y copiando Todos los Los procedimientos Y los ingredientes Y primero Antes que nada Tienes que asegurarte Que tienes Y preparar Todos los ingredientes Que tienes Los limones Que tienes Que tienes La sal Que tienes El condimento Especial Si es una cierta Verdura O una cierta Fruta O cierta carne O cierto pollo No sé Pero tienes que asegurarte Que tienes todo Nadie se pone A hacer tamales Y no primero va Y compra la masa Y compra las hojas Y se asegura Que hay gas en casa O que tienen estufa Porque si no Pues en vano Pero cuando vas A preparar algo Que vale la pena Dí conmigo Cuando vale la pena Hay que prepararse Hay que prepararse Porque hay que tener Todos los ingredientes Y no solamente Los ingredientes Pero cuántas veces Me ha tocado a mí O en mi casa Que queremos hacer Cierta cosa O cocinar cierta cosa Y el utensilio Que necesitamos Para hacer eso Está sucio Entonces hay que lavar Incluso los platos O los utensilios Que necesitamos utilizar Para eso Y luego tomas La verdura Por decir Que voy a hacer Un caldo O algo así Una sopa Y empiezas a cortar A limpiar Los diferentes Verduras Ingredientes Prepara los Los ingredientes Los condimentos Luego hay que escoger Ese recipiente Donde vas a tener Que poner los elementos Contaban un chiste Por ahí De que una persona Estaba pescando Y no sacaba nada Pero veía Que había otro pescador Justo al lado de él Y él sí estaba Sacando Pero lo interesante Es que este otro Pescador Cuando sacaba Esos pescados Grandes Les quitaba el anzuelo Y los volvía a aventar Y el otro Se quedaba viendo Y no picaba nada No sacaba nada Y este otro Echaba Y volvía Y sacaba Pero unos pescados No, no Lo agarraba Le quitaba el anzuelo Y lo volvía a lanzar Si este lo hará Por deporte O qué onda O sea Saca y saca Y no se lo come Ninguno No lo está apartando Y yo estoy aquí Tratando de sacar Algo para comer Y no puedo sacar nada Así que la duda Le ganó Y entonces dijo Oiga señor Una pregunta Discúlpeme el atrevimiento Pero yo veo Que usted No sé Pero usted Saca y pesca Pero cada vez Que lo saca Los levanta Los ve Y los vuelve a aventar Es deporte O no le gusta A usted el pescado Y lo que lo sorprendió A él Fue que esta persona Le dijo No, no, no Me gusta el pescado Y estoy pescando Para comer El problema Es que cada pez Que he sacado Es demasiado grande Para mi sartén Hay que tener El utensilio correcto Para depositar El milagro correcto Y obviamente El pescado En ese chiste Podría haber sido cortado Y así hubiera cabido Pero muchas veces Me pregunto Mientras oraba Y leía No será que El elemento Para el milagro Ya está listo De parte de Dios Pero está buscando El utensilio Donde depositar El milagro Mi corazón Necesita estar lavado Limpio Acondicionado Para que yo pueda Recibir mi milagro No será que el milagro Ya está hecho Pero está buscando En donde depositar Ese milagro Y yo he hablado Acerca de las vasijas Y he dicho Que el aceite Nunca va a menguar Porque eso es Lo que multiplica Dios Y lo que depende De Dios Está hecho Eso ya Está hecho Pero no será Que muchas veces Somos nosotros Los que nos hemos Agotado de vasijas Y por eso es que Ya no tiene donde Depositar el aceite No será que Nuestro milagro Muchas veces Aunque tenemos Una promesa De parte de Dios Está listo Para hacer Tomar forma Pero no tenemos El utensilio Donde vamos a recibir Y cuidar Proteger Ese milagro Que Dios tiene Para nosotros Ahora por otro lado Tendrá el utensilio Donde quiere depositar Dios La capacidad Para retener El milagro O será que lo que Has estado haciendo No ha estado funcionando Porque todavía No tienen la capacidad Para retener El milagro Y yo les puedo decir Algo por experiencia Dios no es un Dios Desperdiciado Y nunca va a decir Bueno ahí va Y pues si se les derrama Y si se les tira Pues no hay problema No, no, no Dios no desperdicia Nada Y mientras tú y yo No seamos el recipiente O tengamos la capacidad Para el depositar El milagro Muchas veces La promesa está ahí Pero no la hemos recibido Porque no tenemos El utensilio Lavado Perfecto O preparado Perdón Y con la capacidad De retener Yo quiero ser Un recipiente Con capacidad Para recibir el milagro Que Dios tiene Para esta casa Y para tu casa ¿Alguien puede decir Amén a eso? Te voy a hacer esta pregunta ¿Serás tú el recipiente Adecuado entonces? ¿Serás tú el recipiente Adecuado? Yo necesito que tú Luches con esta pregunta Para tener la respuesta ¿Serás tú el recipiente Adecuado? Yo quiero ser El recipiente Adecuado Pon tu mano Respetosamente Sobre la persona Que está a su lado Ahí sobre su hombro Y dile Padre en el nombre De Jesús Permítenos ser El recipiente Adecuado Para el milagro Para la promesa Que tú nos has hecho Permítenos convertirnos Padre en ese recipiente Que tiene no solamente La capacidad Pero el cuidado De anfitrionar El milagro Saben Cuando Dios dijo Sea la luz Ahí en el versículo 3 De Génesis capítulo 1 Tenemos que entender Que una obra Estaba trabajando En la oscuridad Un milagro Se estaba desarrollando En medio De la oscuridad Es decir Dios no solo Trabaja en la luz Y ahí es donde Muchos nos hemos perdido Pensamos que Dios Solo trabaja en la luz Pero no es así Él trabaja También en la oscuridad Es más Me atrevería a decir Que muchas veces Dios Está trabajando Detrás de plataforma Detrás de las cortinas En la oscuridad Donde nadie lo espera Donde nadie lo ve Pero hay elementos Y hay acciones Que suceden En la oscuridad Que presiden El milagro De la luz Saben He aprendido A través De estos años Que la voz Que tú crees Es la voz Que determina Tu experiencia Voy a volver A repetir eso Porque alguien De los que son estudiantes Debe anotar eso En su biblia Por ahí La voz Que tú crees Es la voz Que determina Tu experiencia Yo necesito saber Cuál es la voz Que yo estoy creyendo Y yo no puedo Oír cualquier voz Tengo que escuchar La voz de Dios Porque la voz Que tú crees Es la voz Que determina Tu experiencia A todos les gusta Hablar sobre la luz Pero no sobre La oscuridad En realidad La realidad Es que si No les enseño Esta tarde Sobre la Oscuridad Cuando estés Pasando Por la oscuridad Y le tengo Un flash informativo Todos pasamos En algún momento Por oscuridad Todos Dije pasamos No acampamos Ni nos quedamos A vivir No te preocupes Si has pasado O estás pasando Por un momento Donde tú dices Wow No sé Todos pasamos Por ahí El secreto Es no acampar Ahí No podemos Quedarnos ahí Tenemos que pasar Y salir Y graduarnos Y madurar Y empezar A decir No, no, no Mi responsabilidad Esa no es responsabilidad De nadie más Es mía Yo voy a hacer Lo que me toca a mí Y voy a graduarme De eso Y voy a salir De esta oscuridad Pero cuando pases Por la oscuridad Tienes que pensar Que Dios También está ahí Nunca vayas a creer Que Él no está ahí No, no, no Él está en las buenas Y en las malas Él está en los días Claros Como los días No tan claros Él está en los días De luz Como los días oscuros Él está ahí Si sólo les enseño Entonces como pastor Que Él está en la luz Cuando pases Por la oscuridad Pensarás que Dios Te abandonó Y eso no es verdad Dios está En todo lugar En los días buenos Y en los días malos En los días de luz Como en los días De oscuridad La verdad La verdad es que Dios obra Lo más grandioso De los milagros En la oscuridad Yo quiero que pienses En esto Porque tú tienes Una promesa Y yo sé que Estás desesperado Por ver el resultado De ese milagro Ya suceder Pero aunque No puedas verlo Dios Ha estado Obrando Dios Ha estado Trabajando Él ha estado Haciendo su tarea Dios obra Lo más grandioso De los milagros En la oscuridad Quiero enseñarles Esta noche Que nadie nace En el lugar Que terminará Nadie Nadie nacemos En el lugar Donde vamos A terminar Por lo tanto Tienes que creer La voz de Dios Que te ha dado Esa promesa Si, 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 si Dios te dio Una promesa Y ahora te toca Creerle a ti A esa voz Que fue la voz De Dios Tienes que creer Que aún Aunque no puedas Verlo Si somos sinceros Hay veces que no No, no, no No podemos verlo O sea no, no, no Sentimos como que No nos calienta Ni el sol No, no, no Estamos pasando Por un momento difícil Por una época De muchas interrogantes Por dudas Por complicaciones Por desenfoque Por lo que usted quiera Pero Dios Todavía está obrando Dios todavía Se permanece Ahí fiel Dios está En el mismo lugar Desde el principio Reinando Sobre todo Nombre Nombre Sobre todo Nombre Autoridad De autoridades No hay ninguna Enfermedad No hay ninguna Problema Ninguna Cosa Que lo pueda Asustar O poner nervioso A Dios Pero él está Sobre todo La última palabra La tiene él Y aunque no lo Puedas ver Quiero que te vayas Con esto en tu corazón Él está obrando Dije Él ha estado Obrando Él ha estado Trabajando a tu favor A una y en lo oscuro Y es que La verdad es que Yo comparo esto Como lo decía Algunas semanas atrás Como un roller coaster Si no sé Si han visto Estas montañas rusas Y que va subiendo Y bajando Si lo pueden poner Acá en pantalla Para que ellos visualicen O sea Hay momentos En que estás arriba Y hay momentos En que estás abajo Y no se me vaya a marear Ninguno de ustedes Por favor Pero muchas de nuestras vidas Pareciera que estamos En una de estas montañas Y ahora que estuvimos En California Yo no soy De roller coaster A mí no me gusta Ahora mi esposa A Mayra Le fascina eso Y entre más dura Y más rápido sea La bajada Para ella es mejor Entre más ¿Saben lo que se siente Aquí cuando vas cayendo? Yo odio eso Yo creo que Ese sentimiento Es del diablo Pero ella dice No se siente Super nice Que no Y mis hijas Salieron igual A su mamá En cuanto a eso Yo les digo Como hay un cristiano Siempre en toda casa Yo me quedo aquí Abajo orando Por ustedes Para que vean Que alguien intercede No vaya a ser Que ese chunche Se desbarate Yo voy a estar Orando aquí Realmente yo me subía Todo eso Cuando era el pastor De jóvenes En esta iglesia Y no por gusto Sino por la presión Que los demás jóvenes Me metían El pastor de jóvenes No va a decirme Que se tiene que subir Pues yo me subía Y que en cuanto me subía Ya que se cierra esa cosa Ya las manos Ya estaban sudando Me decía ¿A qué horas Me dejé convencer Por estos inútiles? ¿Para qué me subí? ¿Qué me importa Que digan que soy? ¿Qué me importa? Pues al cabo Sé que soy muy hombre Pero Pero como ya estaba ahí Por la presión Pues me tuve que subir A todas esas cosas Hoy día ya soy demasiado hombre Como que digo No me importa No tengo que aprobarle Nada a nadie Yo me quedo Yo oro por ustedes Súbanse 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 Pero yo creo que Muchas veces En nuestras vidas En cuanto a nuestra Promesa que Dios Nos ha dejado Es como un rollercoaster Hay días en que Tenemos la fe Al cien Y creemos Y estamos listos Para ver el milagro Pero estoy seguro Que hay días En los que está al diez O al cinco O al menos cuatro Y sentimos que Sentimos que no Que Dios nos abandonó Que nos está obrando El día se oscureció Y dice no No pasó nada Seguimos en la misma No Yo vengo a decirte De parte de Dios No estás en la misma Aunque no lo puedas ver Dios ha estado obrando Aunque no lo puedas sentir Dios ha estado ahí Sigue trabajando Y verás Por cumplir tu milagro Tu promesa Se tiene que cumplir Dios está contigo En los momentos Más altos Así como en los momentos Más bajos Dios sigue siendo Dios Y nunca dejará de ser Él sigue siendo Dios Me impresiona Como decía hoy En la transición Que no importando Cuántas veces yo le fallo Él nunca me ha fallado Y nunca me fallará Y eso es para ti también Nunca te fallará Dios Si tú te amarras De su presencia Y de su De la fe en Él Te garantizo Que funcionará Te garantizo Que cumplirá Cada una de sus promesas En tu vida Dios está contigo Dios no es como la gente Nunca compares a Dios Con gente La gente Típicamente Estoy hablando De la gente Típicamente están contigo Cuando todo está bien Cuando vas de su vida Me refiero hacia el éxito Cuando estás arriba La gente está ahí contigo Pero comúnmente Cuando las cosas Se ponen color de hormiga Y no sé Cómo es el color de hormiga Porque hay de todos colores Pero así se dice Cuando hay tiempos difíciles Gente te deja Te falla Te decepciona Te pueden hasta traicionar Pero sabes Que lo lindo De todo esto Es que Dios Nunca Nunca nos va a fallar Él nunca Nos va a decepcionar Él nunca Nos abandonará Él va a estar Ahí todo el tiempo Y ese amor Me impresiona Que aunque yo A veces No soy La persona perfecta En cuanto a fe Dios todavía Sigue aumentándome La fe Y sigue estando ahí Y de repente Cuando me quedo Calladito Y empiezo a buscar Y empiezo a leer Mi Biblia Y empiezo a orar Él me susurra Al oído Y me dice Aquí estoy contigo Nunca te he abandonado Y nunca te abandonaré Dile a mi iglesia Que yo estoy con ellos De día Y de noche En las montes Y en los valles Estoy de día Y de noche Estos días Estoy ando poco a poco Y las veces Y las veces que hemos salido Pues ha sido muy paciente Y me espera Y me empuja Cuando ve que yo ya no puedo Y ahí he estado Pero ahora que vinieron Para acá Nos fuimos a andar En bicicleta El día lunes Creo yo que fue Y nos fuimos a hacer Una vuelta A lo que se llama El Red Rock Loop Ahí donde está El área del Red Rock Y lo que yo no sabía Aunque lo he hecho Varias veces En mi carro Cuando he llevado A mi familia La gran diferencia Que es subir Es más Yo ni sabía Que era subida Porque cuando en carro Pues uno no sabe Si es subida o bajada Pero la gran diferencia Porque la gran mayoría De ese loop Es subida Y yo les acepté La invitación Y el reto Y dije Bueno vamos Pero nos fuimos Desde la casa De Lisette Saldívar Que nos ayuda En librería Los domingos a las 9 Que está ahí en Summerlin Entonces todavía Había que subir Toda la Charleston Y yo les voy a ser Muy sincero Cuando salimos De ahí de casa de ella Y empezamos a subir La Charleston La Charleston Ya de por sí Es una subida Hacia como si vas a Por no Entonces todo Es una pendiente No es muy bien elevada Pero para alguien Que no sabe Como yo Si es elevada Si no me creen Vayan súbanse a la bicicleta Y empiecen a darle Para que vean Y empezamos a subir Y empezamos a subir Y yo iba pues Profesional Ustedes saben Que el Pastor Mario Es un profesional A lo mejor no sé Pero me vestí Como que era un profesional Entonces lo que un día Critiqué Yo decía Y esos trajecitos Están pegados Me hubieran visto A mí con mi trajecito Ahí Y ahí iba dándole Taca, taca, taca Pero eso solamente Era para llegar Cuando llegamos A la entrada Donde hay que pagar O enseñar el pase Yo ya había terminado Mi ejercicio Pero ellos recién Iban a empezar Y yo decía No Esto es mucho Luego empecé a subir Y ahí fuimos Dándole y dándole Y Raúl Fue obviamente El maestro Que nos iba ahí Dirigiendo Y Alex y Natalia Pues como si nada Pero Raúl Junior Y Eric Que estaban ahí Ellos realmente Se quedaron conmigo Porque obviamente Yo pues me sacaron Mucha ventaja Y ahí iba Y lo que notaba Es que cada vez Que empezábamos Una montaña Una subida Muy alta Me decían Ya nada más Faltan cinco Y yo decía Estos están locos Decía yo Porque para ellos Cinco suena Como que son cinco Pero cada una Es dificilísima Y cuando hicimos La primera Ya nada más Faltan cuatro Y yo decía No pero yo con esto Yo ya estoy bien Y les confesé Al final Bueno dos cosas Uno Si no hubiera sido Por la ayuda de ellos Yo nunca lo hubiera logrado Se les soy sincero Incluso después Cuando terminamos Este hombre Se atrevió a decirme Después de que habíamos acabado Que gente se prepara Para subir ahí Estoy hablando De ciclistas profesionales Se preparan Para subir ahí Y yo No más me faltó Que me hubiera ido En la bicicleta de Isabel O sea De esas bananas Gracias a Dios Que no se baja Y no se baja Y no se baje Y no se baje Porque si ya bajas Los pies Ya Descansaste Y no se vale Y ya Y algo que yo les confesé Después de que terminamos Yo les dije Les voy a ser sincero ¿Por qué no me bajé? Claro fue por su ayuda Y su aliento Pero les voy a decir ¿Cuál fue la parte Más fuerte para mí? Cuando yo veí Que Natalia La esposa de Alex Le iba dando Y no se bajaba Y dije No puede ser Un hombre se va a bajar Y una mujer me va a ganar Dije No soy machista No me malentiendan Usted Los que me conocen Saben que yo No soy machista Para nada Pero si me dio En el orgullo Una mujer lo va a hacer Y este mariconazo No lo va a hacer No Ahí me entró Lo 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 Se desconectaron Como 20 mil Del Facebook Con esa palabra Pum Quiten ese Pero yo dije Ronnie Yo dije No 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 Si una mujer Lo va a hacer No 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 Así suba gatas Dije Y bajé arrastrándome Así tengan que llamar A la ambulancia Pero no me voy A bajar Y Raúl les podrá decir En las últimas Yo ya sentía Que me vomitaba Sentía que ya no tenía Las piernas Sentía así De por sí Tengo unos hilitos De piernas Y yo ya así Yo no aguantaba Y yo veía Que ellos todavía competían Incluso la bicicleta tuya Le hacía falta un plato O sea una de las De las Estrellas Y le quedó La más difícil No la chiquita Y así subió Y yo decía No manches Decía yo Y yo tengo Cuarenta y tantos Y dije no Entonces había como que No No Ahí si volteaste ¿Verdad? Todo es Mientras estaba predicado Está tomando notas Y ahí si Le hizo Dije no manches O sea No no O sea No puede ser No 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 Si él lo hace Yo lo tengo que hacer Y si Natalia lo hace No me puedo bajar Y lo tengo que seguir Le voy a echar ganas Y pues para no Hacérselos muy largos Gracias a Dios Pude terminar Y no me bajé En ningún momento Y gracias a Dios Y al ánimo Y a Dios Y a todo Y a todo Logré Pero eso me recordó algo Y es que cuando estamos En la vida Cuando estamos pasando Por problemas Y aunque tenemos Esa promesa De parte de Dios Va a haber momentos En que te quieres bajar Va a haber momentos En que vas a querer vomitar Va a haber momentos En que quieres llorar Luego cuando llegué A la casa De la hija de Raúl Su yerno Tiene una pistolita Que da masajes Ni le pedí permiso Me la lleve a la casa Y todo el camino Iba Tatatatatatatata En la noche Me tuve que tomar Un ibuprofeno de 800 Uno gabapentina Para los discos Y una para dormir Para dormirme rápido y ni saber lo que había hecho Y me quedé Y todavía ayer Hicimos una fiesta en mi casa con Alex Y yo estaba parado Y yo sentía que las piernas se me hacían así Y yo todavía me atrevo a decirle Revolqué, mañana salimos otra vez Y me dijo, pastor usted no va a poder salir por una semana Gracias a Dios que me dijiste eso Porque andaba así Pero es que cuando estás esperando tu promesa Vas a haber días en que te quieres caer Va a haber días en que no puedes caminar Va a haber días que todo te va a doler Va a haber ganas que quieres tirarlo todo Y que no sabes como Pero yo quiero decirte que Dios está de tu lado Y si Dios hizo una promesa Él la va a cumplir Que le sigas echando Dale una pedaleada más Vas a llegar Lo vamos a ver cumplirse Lo vamos a ver cumplirse Tengo fe suficiente para creer por tu promesa Y el milagro Y continué leyendo Y hay una historia que yo les he estado relatando En las últimas semanas En las últimas series Y es la historia de José Y en Génesis 37 Versículo 19-25 Hay unos versículos ahí Solamente para recordarte De esta historia En el verso 19 Dice Y dijeron el uno al otro De aquí viene el soñador Ya lo iban criticando desde el principio Ahí miren ahí viene el soñador Ahora pues venid y matémoslo Y echemosle en una cisterna Imagínate sus propios hermanos lo quieren matar No dije golpear No dije mentirle o robarle Matarlo Lo querían matar Y diremos alguna mala bestia lo devoró Y veremos que será de sus sueños Con que muy soñador A ver Ahorita que lo matemos A ver dónde quedaron sus sueños Y eso que pasa con muchos de nosotros Que nos olvidamos de los sueños Que Dios nos ha dado Pero hay una promesa Que nada ni nadie La podrá matar Versículo 21 Cuando Rubén oyó esto Más sensato de los hermanos Bueno sensato hasta cierto punto Por lo menos no lo quiso matar Lo libró de sus hermanos De sus manos Perdón y dijo No lo matemos Verso 22 Y les dijo Rubén No derrameis sangre Echadlo en esta cisterna Que está en el desierto Y no pongáis mano en él Por librarlo así de sus manos Para hacerlo volver a su padre Verso 23 Sucedió pues que cuando llegó José A sus hermanos Ellos quitaron a José su túnica La túnica de colores Que tenía sobre sí Y le tomaron y le echaron En la cisterna Pero la cisterna estaba vacía No había en ella agua Y se sentaron a comer pan Y alzando los ojos miraron Y hay aquí una compañía De ismailitas Que venía de Galar Y sus camellos Traían aromas Bálsamo y mir E iban a llevarlo A Egipto Génesis 37 19 al 25 Cuando leemos esta historia Veo un roller coaster En la vida de José Fue todo como un roller coaster Si lo dije hace como Tres o cuatro semanas atrás Un día estaba arriba Y otro día estaba abajo Un día estaba bien Y otro día estaba mal Un día estaba en tal casa Y otro día ya estaba en la prisión Pero este José Es el hijo amado de Jacob Sin embargo Le está yendo de mal en peor Cada vez Este hijo amado De un hombre Que estuvo dispuesto A trabajar 14 años Por la mujer De sus sueños Este es el papá De este jovencito José Yo Le podría decir A las señoritas Que la gran mayoría Pues ya están en C3 Youth Pero De las que quedan acá Si tu hombre No está dispuesto A trabajar 14 años Por ti No es el hombre correcto Pero él lo hizo Y fue tanto el amor Y el favor Que José tenía Para con su padre Que sus hermanos Le tuvieron Tantos celos Y gente Va a tener celos De la promesa Que Dios te ha hecho A ti Por eso es que No le puedes contar Tu promesa O tus sueños A todo el mundo Porque no todo el mundo Sabrá entender Lo que Dios te prometió Para ti Y mientras Estudiaba esto Y yo lo he dicho Y lo he predicado Y no se me había Como que no me había Caído el mente En su totalidad La revelación De la palabra de Dios En esta historia En cuanto a estos sueños Que estos Sus hermanos No supieron Entender Y aquí les voy A la revelación De esta historia Que Dios me Regalaba hoy Tú nunca sabrás Que en realidad Tienes el favor De Dios Hasta que tus enemigos Te lo digan Voy a volver A repetirte eso Tú nunca sabrás Que en realidad Tienes el favor De Dios Hasta que tus Mismos enemigos Te lo vengan A decir Los hermanos De José En medio De su celo Y envidia No realizaron La bendición De José Ni siquiera Era para él Cuando él Les contó Su sueño Los hermanos No fueron Capaz de entender Que esto Que él estaba diciendo No era realmente Una bendición Para José Necesariamente Pero que era La bendición De ellos Y no lo entendieron Más bien Lo envidiaron Lo encelaron Y por eso Lo querían matar Toda la bendición En José Siempre Fue en su totalidad Para la misma Gente que lo Quería matar Y yo no lo entendía Hasta que hoy Lo estaba leyendo Y que Dios Me revelaba No, no, no Es que cuando Él les dice Que él veía Unas espigas Que se doblaban Y todo esto Y les cuenta El sueño Y ustedes Ya lo he compartido Muchas veces Si no pues Lo pueden leer Ahí precisamente En este capítulo Ellos estaban Pensando Que ellos Se iban A humillar Que se tenían Que humillar Delante de José Cuando en realidad Simplemente hablaba De que Dios Iba a posicionar A su hermano En una plataforma Que Dios Le estaba dando Una plataforma Y que esa plataforma Iba a ser de bendición Para ellos Que nunca les iba A faltar nada Pero nunca Lo pudieron ver Así Si no ellos Lo vieron Como que Ah mira este Quien se cree Manda más El más chiquillo Y nos quiere mandar No, no, no Matémoslo Pero no se trataba De la bendición De José Sino que Él iba a ser La bendición Para ellos Toda la bendición De José Era para Sus hermanos Dios siempre Te dará la bendición Si Él puede confiar Que serás Una fuente De bendición A otros Y no sólo Para ti Yo quiero Que tú estés Preparado Como ese utensilio Que está listo Con la capacidad Necesaria Para ver Tu promesa Hacerse realidad Siempre se trata De alguien más Y no sólo De nosotros No sólo De ti Has estado Tan concentrado En que Cuando va a ser Mi milagro Cuando debería Ser de qué manera Mi milagro Le va a ser De bendición A otros Y como José Tenía este corazón Su promesa Se hizo realidad Y vengo a decirte El día de hoy Que si tú ajustas Simplemente Esta cualidad En tu vida Empezarás a ver Los milagros Suceder El milagro Y la bendición No sólo son Para ti Pero a través De ti Para muchos más Vas a ser De bendición A muchos más Gente va a ser Empoderada Y beneficiada Por la bendición Que Dios va a depositar En ti Y por el hecho De los milagros Que Dios va a empezar A cumplir Sobre tu casa Cada una De sus promesas Realidad en tu vida Porque todas Sus promesas Son sí Y amén En Cristo Jesús Alguien puede creer Esto Tiene que suceder Que estás dispuesto A hacer Con la bendición En referencia A otros Quiero que anotes Esto Quiero que te hagas Esa pregunta Para los que son Olvidadizos Como yo Anótenlo ahí Los que son muy listos Piénsenlo nada más Pero que Estás dispuesto A hacer Con la bendición En referencia A otros Porque has estado Pidiendo que tu Promesa se cumpla Pero la pregunta En realidad Es que estás Dispuesto a hacer Con la bendición En referencia A otros Cuando Dios Cumpla tu milagro Cuando Dios Cumpla esa promesa Que va a ser Eso de En referencia A los demás Creo que la respuesta A esa pregunta Acelera El proceso De ver tu milagro Hacerse realidad Cuando José Les compartió Su sueño Los hermanos Figuraron Que el hecho De que ellos Se humillaran Delante de José Era un insulto Cuando en realidad No se trataba De humillarlos Si no deben Decirlos José Era un príncipe Sin corona José Era un príncipe Sin país Un príncipe Sin riqueza Propia Un príncipe Sin plataforma O sin títulos Recuerden Recuerden los títulos No te hacen ser Nada O nadie Tú ya eres O no eres Sin o con títulos Los títulos No te dan Más valor Tu valor Lo agrega Jesucristo Punto Y se acabó Tú puedes ser Alguien Aún antes De que tu De que tu situación Alcance lo que En realidad Eres Tú puedes Ser alguien Aún antes De que tu situación Alcance lo que En realidad Eres Porque ya eres En esta vida Que estás viviendo Que parece un Rollercoaster Con subidas Y bajadas Con días del sol Y con días oscuros Tu bendición Alcanzará tu promesa Dije tu bendición Alcanzará tu promesa Y entrarás En el lugar Para el cual Dios te diseñó Tú tienes Una promesa Dije Tú tienes Una promesa No permitas Que nada Ni nadie Te la robe Tú tienes Una promesa Tú tienes Una promesa Y aunque No lo puedas Ver Dios Ha estado Obrando Dios te está Preparando A través De esta situación Para que seas Un profesional Y cuando llegue Tu promesa Ya sepas Apreciarla Cuidarla Y administrarla Dios le permitió A José Pasar de esclavo Administrador Es decir José se encargaba De administrar Era el contador De potifar Para que cuando Llegara su bendición Ya fuera un experto En administración De riqueza Todo esto Que ha estado Pasando en tu vida Es simplemente La universidad La preparación Para que puedas Administrar lo que Va a ser tu promesa Si le das Una miradita A tu vida Nada más Volteas un poquito Hacia tu pasado Y si le das Una miradita A tu vida Recuerdas Cuando pasaste Por ese problema Recuerdas Cuando estabas Metido En ese Problemón Recuerdas Por donde Te ha permitido Pasar Dios Y de donde Él te ha sacado Y te ha librado Ahora puedo decir Si no hubiera Pasado por Esa situación Nunca habría Sabido Cómo cuidar Y disfrutar Lo que ahora Tengo Pero todo eso Fue una pequeña Universidad Que me permitió Aprender A cuidar Administrar A valorar Siempre que estás A punto de pasar A tu siguiente nivel A punto de recibir Tu promesa Tu milagro Tus sueños Vas a tener que pasar Por una turbulencia Casi El 99% De las veces Que yo estoy Aterrizando En algún país O aquí mismo En Las Vegas Ya cuando Vamos a aterrizar Nos dicen Damas y caballeros Estaremos descendiendo En el aeropuerto De McCarran De Las Vegas A favor De abrochar Sus cinturones Estaremos Experimentando Un poco De turbulencia Hemos pedido Hemos pedido Que el personal De vuelo Tome su lugar Ajuste Su cinturón Y digo Pero ya estamos Por llegar Pero debido Al clima Que tenemos Aquí en nuestra Ciudad Siempre hay Turbulencia Para aterrizar En Las Vegas Especialmente En el verano Siempre Que estás A punto De llegar A ver Tu promesa Hacerse Realidad Vas a experimentar Una turbulencia Pero no es Para que en ese momento Te pongas a llorar No es para que en ese momento Quieras tirar la toalla Y rendirte Y olvidarte De todo Es únicamente Para recordarte Que he estado En los días buenos Y ha estado En los días malos Y si ha estado En la turbulencia Estar en el día De tu premiación Y estar en el día De que verás Tu promesa Hacerse realidad Tienes que creer Y amarrarte De Dios Decir que si Él lo prometió Él lo va a cumplir Dije si Él lo prometió Él lo va a cumplir No permitas Que nada Ni nadie Ninguna atmósfera Ninguna turbulencia Te deje de desenfocarte De que si Dios Lo prometió Dios lo va a cumplir Y serás bendecido En gran manera Y serás de bendición A muchos otros Serás un testimonio De la mano Y el poder de Dios En tu casa Y justo cuando estaba En sus mejores días Pasó por una turbulencia Y como lo decía Hace algunas semanas La esposa de Potifar Tuvo que mentir Estoy seguro Que aunque en el momento José no entendía Por qué había mentido Esta mujer Después de todo Volteó hacia atrás Y agradeció Que esa mujer Hubiera mentido Pues de no haber mentido En su contra Se habría quedado Con solo parte De la promesa Cuando Dios Tenía una Promesa Y bendición Más grande Más grande Para él No solamente Para vivir En casa de Potifar Pero para vivir Como en la administración De todo el país De toda la nación Todo lo que podría Haber salido mal Salió mal Todo lo que podrían Haber mentido En tu contra Se dijo De todo Lo que pusiste De todo lo que Que te pudiste Haber enfermado Te has enfermado Todo lo que Pudieron tratar De destruir Y hablar mal De ti Se habló Ese rechazo Esa herida Ese abandonarte Lo hicieron Y todo fue Para que aún Que no puedas verlo Siempre sepas Que ha estado obrando Dije Él siempre ha estado Obrando Aunque no lo puedo ver Sé que está obrando Y sé que mientras Yo estaba dando Este mensaje Algunos de ustedes Han estado recibiendo fe Para saber que Aunque no lo pueden ver Y aunque aún Ni siquiera lo pueden sentir Dios ha estado obrando Y Dios va a cumplir Su promesa En tu vida Y la vas a ver Hecha realidad En el nombre De Jesús Aún en la oscuridad Aún en el lugar Más bajo De tu vida Ahora puedes entender Que tienes una promesa Y se va a cumplir No importa Quién ha planificado En tu contra Aún eso Dios le va a dar Vuelta para tu bien Aún las malas Decisiones que hiciste Dios le va a dar Vuelta para que Sea en la universidad Claro con dolor Pero ya te graduaste Y pasaste por una universidad Que te enseña A venerar A cuidar A apreciar La presencia de Dios Y yo quiero esta noche Que tú puedas adorar Con nosotros Y que tú le puedas Decir Señor Aunque no pueda verte Sé que está sobrando Yo me aferro Yo me aferro al poder De la promesa Que tú me has hecho Señor Y lo voy a ver Hecho realidad Voy a invitar A que te pongas Sobre tus pies Un momento Un momento Celebramos tu presencia Llena de lenguaje Llena de las fiestas